El Evangelio de hoy está tomado del capítulo noveno de San Mateo. Nos presenta una curación que realiza nuestro Señor Jesucristo. Pero tal vez lo que va a dejarnos más enseñanza es ver el modo como se realiza esta curación. Me explico, hay un diálogo. Un diálogo que empieza en el grito angustiado, en el grito de súplica de estos hombres. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Esa es la súplica que ellos hacen. Ellos piden compasión. Pero lo que Cristo les da en primer lugar no es la respuesta a su necesidad. Lo que hace es preguntarles por su fe. ¿Creéis que puedo hacerlo? Les pregunta por la fe. Ellos responden. Es decir, hacen una profesión de fe. Sí creemos. Una vez que ellos han dado esta profesión, entonces Cristo realiza el milagro. Pero una vez más, observa las palabras que utiliza el Señor. Señor, que suceda según vuestra fe. Es decir, la fe es la puerta y la fe es el camino de esta curación. Pero no es una fe en general. No es una fe como energía positiva. No es algo así como convenza si usted repita, repita, repita y que su cabeza se acostumbre a pensar en eso. Póngale pensamiento positivo. Lo de Cristo no es pensamiento positivo. Lo de Cristo no es autosugestión. Lo de Cristo no es una simple energía. Lo de Cristo es mucho más que eso. Porque la pregunta de Él finalmente significa, tú crees en mí. Por eso dice, creéis que puedo hacerlo. Nuestra fe no es simplemente un optimismo de las cosas que van a salir mejor y todo va a conspirar a favor mío. No. Nuestra fe es fe en Jesucristo. Nuestra fe es convicción de que Él, Él puede hacerlo. Y esa convicción de que Él puede hacerlo, es la que hace posible el milagro. El hecho de que Cristo haya pronunciado estas palabras, que suceda según vuestra fe, también muestra que la intensidad de la fe es también correspondiente con el tamaño de la obra que Dios hace en nosotros. Creo que lo único que puede deducirse de las palabras del Señor, es que una fe demasiado pequeña, verá muy poco de la obra de Dios. Pero una fe que crezca, será una fe que puede encontrar mayor testimonio y puede dar mayor testimonio. Verás cosas más grandes y podrás testificar cosas más grandes. ¿Cuál es entonces la invitación para nosotros? Reconocer a Cristo más grande que mi problema. Es difícil imaginar una dificultad mayor que la que tiene un ciego. Precisamente porque su mundo ha quedado sumergido en tinieblas, todo su día y toda su noche están marcadas por la circunstancia que vive, por la carencia que tiene. Pero aunque tu problema recubra toda tu vida, aunque tu problema recubra todo tu día y toda tu noche, sin embargo, tú vas a reconocer que Cristo es superior a tu problema, que Cristo es superior al problema que te ocupa todo el día, que Cristo es más grande que el problema que te quita el sueño por la noche. Y cuando tú empiezas a proclamar a Jesucristo superior a tu problema, ahí estás realmente creyendo en Cristo y estás abriendo la puerta para que llegue su obra en plenitud con toda su belleza y su fuerza a tu vida.